Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y los voy a invitar, bueno, próximamente vamos a tener programas de radio en Crónicas de Banqueta Radio en todas sus aplicaciones de audio favoritas, principalmente en Spotify, pero también en YouTube Music y también en iPodcast. Así es de que no se pierdan estos programas que van a estar fantásticos, Crónicas de Banqueta Radio va a estar próximamente, de verdad que les va a gustar muchísimo, tenemos todavía una sorpresa con algún personaje que de verdad que les va a encantar porque sabe, sabe de este deporte y pues bueno, ahí los esperamos, Crónicas de Banqueta Radio próximamente. Yo soy Arturo Trejo y esto pues sigue siendo Crónica. Cuídense mucho y hasta la próxima.